Mi blanco de Burgos puso la base Strapped motherfuckers This is B-B-G Westbound motherfuckers We back Yeah, for all my motherfuckers E.G. Malabo Jaja Yeah, Barcelona Yo soy guineano Pero el rap no es guineano No me paso en Elvis, Romeo, ni en Pequen, Rambo Tus sentidos no te engañan, ha vuelto el mister El que la esclava si le pones una pista Mi grandeza no es cuestión de tamaño Es mi actitud la que me hace ser el dueño Sé de qué carezco y de qué presumo Si pides calidad te lleno como un luchador de sumo Igual que Osama, todos saben que existo En carne y hueso pocos son los que me han visto Capaces de partirme la cara Hay millones pero entre cielo y tierra miedo no le tengo a nadie Soy como soy y no quiero cambiar De la cuna a la tumba si me voy a quedar Que me maten si me quieren callar Llamo las cosas por su nombre y no voy a parar Mi escuela es mi vida, me inspiran secuestros, torturas, corrupción y dictaduras Ocho años sin pisar guinea Dicen que sueno tanto que ni yo puedo hacerme la idea Llevo una carga muy pesada Todo el orgullo de un país sobre mi espalda Y no caigo con mi peso Sigo subiendo con impulso Me mantengo y eso a muchos sienta como un insulto No participo en batallas de gallinas Hago esto desde mucho antes que ocho millas I need my papers like my nigga Rain Por esto voy a 100 en este fucking rap game Cinco años y echo más que muchos en toda su historia Preto más que tu rapero favorito no me tengas fobia Solo trata de entender las diferencias Lo mío es innato y no soy el fruto de la experiencia Fuck haters West Bonner you know And when you see me bitch you better lay low We keep it gangsta Fuck what you think We bet si eres alérgico a mi Fuck my dick Fuck haters West Bonner you know And when you see me bitch you better lay low We keep it gangsta Fuck what you think We bet si eres alérgico a mi What's up my dick Ahora comparto tracks con leyendas Gente que ha cantado con EZE Back Hablo de cocaine ca que entiendas Two thousand motherfucking eight West Bonner cruza Atlántico haciendo pedazos Do hate Ya el sueño se hizo realidad Ya les dije a muchos que aspirábamos al doggy style Y lo repito esto es como maratón Seguimos corriendo y otros van a paso de peatón Barra También camina como los scripts Negro chicano es la actitud cuando hago mi shit En la península exclusivo como DPG No body does it better so much como 213 West Coast como S2Z E.G. esta en el mapa por WB Call me motherfucker I just wanna be free I un vivo por sobrevivir a todo tipo de beef Fuck haters West Bonner you know And when you see me bitch you better lay low We keep it gangsta Fuck what you think We bet si eres alérgico a mi Fuck haters West Bonner you know West Bonner you know And when you see me bitch you better lay low And when you see me bitch you better lay low We keep it gangsta Fuck what you think We bet si eres alérgico a mi Tuck my dick Yeah West Bonner motherfuckers 2000 Motherfucking eight Este semesta Punto de inflexión motherfuckers Yeah Barcelona California Bata Siti Malabositi You know what I mean motherfuckers We bet We bet We bet We bet We bet Gracias por ver el video.